Diseño de sonrisa con el Dr. Marcelo Medrano Bueno, ya estamos acá con mi querida María Mercedes Pacheco y estamos realizando lo que es parte fundamental, muy importante es el blanqueamiento de los dientes para poder colocar nuestras carillas ya que al blanquear los dientes podemos obtener un blanco juvenil y elegir un nuevo tono para toda la sonrisa y de esta manera vamos a rejuvenecer la sonrisa del paciente ella se va a ver rejuvenecida su sonrisa va a tener un color blanco, juvenil, espectacular y esto nos va a dar una buena apariencia estética Bueno, y aquí tenemos los resultados de blanqueamiento hemos comparado con el color inicial que es el que se refleja en nuestra cartilla de colores que es el 420 y hemos podido comprobar que hemos obtenido un blanco de 420 a 110 hemos podido conseguir 13 tonos más claros de blanqueamiento o sea, el resultado de primera espectacular tu blanqueamiento Bueno, hemos terminado con éxito la primera fase de nuestro diseño de sonrisa que fue el blanqueamiento ¿Cómo te sientes María Mercedes? Muy bien, muy bien sobre todo porque hasta el momento hemos tenido resultados muy buenos mira que yo soy antidentista antidentista, sí tengo un letrero prohibido dentista pero he decidido venir acá donde Marcelo porque sé que es muy profesional puse mi sonrisa porque mi trabajo influye mucho porque soy comeriente, ¿no? entonces mi sonrisa es muy importante dentro de mi trabajo y la puse en manos de Marcelo porque sé que va a ser un buen trabajo así que estamos aquí dispuestos para lo que sea ¡Gracias! 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 Muy bien amigos de Mundo de Estética espero que les haya gustado mucho este capítulo de diseño de sonrisa Así es y si están un poquito más avanzados en la tecnología ¿qué les parece si le pueden escribir al Dr. Medrano a su correo electrónico? www.drmedrano.com ¡Hasta la próxima! Diseño de sonrisa con el Dr. Marcelo Medrano Haga su cita en línea digitando www.drmedrano.com Luego de abrir la página avanzamos a la sección de citas en línea escribimos nuestros datos personales nombre teléfonos correo electrónico fecha en la que queremos ser atendidos horario que preferimos y servicio odontológico que necesitamos luego de eso presionamos enviar y eso es todo ¡Haga su cita ya!